Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de... ¡Atención con el dispuesto! ¡Una atajada maravillosa! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¡Gracias! ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡Tiene una gran acción de disparo! ¡Consigue despejarla! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Y va para adelante! ¡A la mitad del primer tiempo! ¡Seguimos con empate a cero goles! ¡El balón va por la izquierda! ¡Será de Manoj! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porter y... ¡Disparo desde aquí! ¡Cuál es otro momento! ¡Eso fue una precisión absoluta! Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meterle el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. ¡No! 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 Se vuelve a poner en juego el balón. ¡Está uno a cero! Acaban de pasar al frente del marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. Acosta. Acosta. El balón va hacia el otro lado. Aprovecha el espacio abierto. Acosta. Lanús se toma las cosas con calma. Demasiada, diría yo. Germán Petzela. Chico. La maneja en largo. Le nota con tomada atención con esta. Y le pega a Portugués. Y le pega a Portugués. ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Fue espectacular. ¡Gol! 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 Yo pido, doctor, de la primera mitad, tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segunda intentando defendernos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Enmarcadores de 2 a 0 y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Volvemos a las acciones. Muy buena posesión, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Y ahí va una pelota larga. Este sí tiene calidad. ¡Qué buena voz! ¡Impresionante cabezazo! El defensa se encontraba ahí para cortar el balón. La luz la toca de aquí para allá, pero no van a ningún lado. Juega un balón largo hacia adelante. Y ahí termina todo. La mueve a su derecha. Y devuelve la pelota al centro. ¡Esto! ¡Oh! ¡Se lo que ya le pegó! ¡Uno, señores y señores! Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. ¡Esto es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra! ¡Esto es lo que tiene que hacerse cuando se juega la capital! ¡Esto es lo que tiene que hacerse cuando se ha logrado! ¡Esto es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra! ¡AseENE deja de comer la contra! ¡DENTRO!" ¡No, no, no, y da! Busca su delantero Qué buen bloqueo justo cuando se le requería Salió y es aquelateral La juega hacia adentro Se emplea a fondo en el costado Y la pegó con Alcán va a despejar Un despeje, digamos decente La patea hacia adelante ¡Atención que viene el gol! Simplemente se quedó cerca Y ahí viene el silbatazo Hemos visto precisión y confundencia en sus delanteros Un equipo con un gran poder y ofensivo El rival no tuvo nunca posibilidad de mencionar Es un equipo muy sólido Salió en decididos a no perder Y el resultado es excepcional Si no recibes gol Les quitas presión a tus delanteros Para que puedan ser fáciles A nombre de Luis García Cristian Martidoli les ha agradecido